Nota tan desagradable, imagínese que usted se despierta en la mañana y de repente no aparece su vehículo, desapareció. Pues bueno, esto le pasó a la familia Nieto. La señora Josefina González despertó la mañana del martes y ya no estaba la camioneta. El tema es que la camioneta se la llevaron a empujones, caramba. Esta es la historia. A empujones se llevaron la camioneta de la familia Nieto. El pasado martes 19 de abril, Josefina González se despertó con la desagradable sorpresa de que su camioneta no estaba estacionada donde la dejó por la noche. Al revisar los videos de seguridad, lograron ver a un sujeto disfrazado de obrero, con pantalón de mezclilla, con un chaleco reflejante y mochila, que revisaba los autos de los vecinos, para finalmente decidir robar su camioneta. Pues se ve donde con algo me queda en la puerta para poder abrirla. Y de hecho pues no la prende, por eso no escuchamos ruidos, porque como que le pone la neutral y se la lleva escuchando. Ante esta situación, ya se interpuso una denuncia por el robo en la Fiscalía General del Estado, por lo que las autoridades ya están efectuando las investigaciones correspondientes. También subieron la información de su camioneta a redes sociales, por si alguna persona la ve circulando o abandonada en algún lugar. La reporten al 911 o a través de la página de Facebook de Josefina González. Para Telezócalo, Diana Martínez.